¿Qué tal amigos? Los saludamos desde la Facultad de Psicología hoy en la segunda jornada del examen de admisión del proceso 2024-2012. Hoy día llegan los postulantes de las carreras de Ingeniería y Ciencias Básicas. Vamos a ver el recorrido que realizan en este proceso de admisión. Podemos ver que están ingresando a la Facultad de Psicología y van a pasar un control. Por aquí están llegando los estudiantes, los postulantes de Ingeniería y Ciencias Básicas, que en total suman 6.660 postulantes que han llegado hoy día, que están distribuidos en diferentes ambientes de la ciudad universitaria, aquí en la decana de América. Así es, que ingresan hacia el interior, en este caso de la Facultad de Psicología, y tienen que pasar el control por un escáner, como podemos observar, que son los controles de seguridad para cerciorarse que no traigan los objetos prohibidos que consta en el reglamento de admisión y que ha sido difundido varias veces. Está prohibido útiles de escritorio, está prohibido traer, obviamente, aparatos electrónicos, comida, gorras, manga larga. Y aquí podemos ver que están haciendo el control de la huella dactilar. De la huella dactilar. Así es. Y también en la siguiente mesa, están haciendo el control biométrico, es decir, están haciendo el control digitalizado. Como podemos observar, tienen en esta ocasión tres estaciones y con su DNI lo escanean y corroboran su identidad. Así son los controles que se realizan aquí en la decana de América para garantizar la seguridad y calidad del examen de admisión. Entonces, podemos ver que luego del escáner, el ingreso que realicen, el siguiente filtro es este. Pasan el control. También tienen los postulantes, su carnet de postulante. Y así van a poder ingresar luego de cerciorarse que es la identidad corresponde a la persona que se está presentando en esta ocasión, el postulante. Aquí podemos saber también que luego también tienen que hacer otra fila para ingresar al aula. Tienen que estar su nombre en la relación. Por ejemplo, vemos aquí que el docente está revisando, está dándole las últimas indicaciones para que puedan ingresar al examen de admisión que empieza a las 10 de la mañana. Y recordemos que ya en pocos minutos se cierran las puertas de la ciudad universitaria. A las 8 y media se cierran todas las puertas para que inicie este proceso de admisión 2024-2, que en esta ocasión se da con los postulantes de Ingeniería y Ciencias Básicas. Cabe resaltar que una de las escuelas con mayor demanda es Ingeniería de Sistemas con 1.249 postulantes e Ingeniería Industrial con 1.083 postulantes. Estas son las carreras con mayor demanda en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Así es, aquí están ingresando los postulantes. También tienen que hacer la corroboración en el aula. Vamos a ver si podemos conversar con alguno de los estudiantes. A ver, hola, ¿qué tal? Bienvenido a RT de San Marcos. ¿Tu nombre completo? Rodrigo Alejandro Apchuleada. Cuéntame, ¿a qué postulantes? Primera opción, Ingeniería de Software y la segunda es Electrónica. ¿Cómo estás? ¿Qué tal hoy día? ¿Cuáles son tus expectativas? Ingresar. Ya después de dos intentos, al menos. Este debe ser mi examen. La tercera es la vencida, dicen. Entonces, deseamos todos los éxitos y esperamos ver tu nombre en la decana de América. Vamos a ver si podemos conversar con otro de los postulantes que están por aquí. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a RT de San Marcos. ¿Tu nombre completo? Samuel Borindo Canberra. Samuel, cuéntame, ¿a qué carrera postulas? Ingeniería de Metalgúrgica. ¿Es tu primer intento? ¿Cómo vas? Segunda vez. ¿Cuál es tu segunda opción de carrera? Ingeniería mecánica de estudios. ¿Cómo te sientes a pocas horas ya de empezar el examen de admisión? Seguro de lo que he estudiado y nada más resolver lo que ya sé. Entonces, deseamos éxitos y así vamos viendo que esta ola ya se va llenando porque ya las puertas se cierran y también el control continúa por aquí en la Facultad de Psicología. Hay varios ambientes que han sido habilitados para el examen de admisión. Vemos también personas que orientan, los orientadores aquí en la Facultad y que hay en cada punto de la ciudad universitaria para que los postulantes lleguen al lugar adecuado donde han sido designados por el examen de admisión. Bien, amigos, volvemos en breve con más información del proceso de admisión 2024-12. Gracias. 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 Gracias.